Sí, somos acá de la Aviala del Norte, no somos de Estados Unidos. Hay un dicho en nuestro pueblo, dicen, nosotros no cruzamos la frontera, la frontera cruzó a nosotros. Entonces igual decimos, repetimos hoy, como fue dicho en la Tercera Cumbre en Guatemala, no hay un solo niño o niña o parte de nuestra familia de la Aviala que está de un lado u otro lado, de una línea falsa que está impuesta en nuestro continente, que es inmigrante, porque los indígenas no somos inmigrantes en nuestro propio continente de Aviala, aunque estuvimos allá en el norte. Y esto es para también compartirles con ustedes, para también compartirles también con ustedes nuestra palabra que vinimos a cumplir con convocar, completar y complementar con los esfuerzos que hacen en Aviala del Centro y del Sur. Vinimos con la palabra especialmente para los pueblos de la Amazonía peruana, que nosotros estamos con ustedes en cualquier forma que podemos servir la lucha que están haciendo. También para pedirles en sus consideraciones, en sus debates, en sus planificaciones, para que vayamos construyendo un puente para la coordinación de Aviala del Norte. Que vinimos aquí a presentarnos para entregarle su servicio a este incentivo y al final para cumplir y decirles a ustedes, todos que somos parte de la gran familia humilde y poderosa de Aviala. ¡Ayaya! ¡Ayaya, hermano! Así es, en todo caso vamos a, ahora sí, llegar a la parte más importante de toda esta ceremonia. Las palabras de inauguración de esta cuarta cumbre a cargo de nuestro señor Miguel Palacín, coordinador general de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas.